Bienvenidos a a la 6ª Gimnastrada Argentina y 1ª Copa Challenge de Federaciones. Estamos muy contentos con la participación que hemos tenido de los grupos y queremos felicitarlos y agradecerles desde ya por todo su esfuerzo. Hacia el final, ustedes podrán tener acceso al resultado de la Copa Challenge de Federaciones en cuanto a la federación que más participación ha tenido. Los dejo ahora con la palabra del presidente de la Confederación Argentina de Gimnasia, profesor Sergio Butch, quien es un gran impulsor de nuestra rama. Gracias a todos por estar allí. Desde la Confederación Argentina de Gimnasia queremos darle la bienvenida a la Gimnastrada Nacional 2021 en formato virtual. Agradecer en primera instancia a todas las federaciones provinciales participantes con el mayor de los deseos que próximamente nos podamos encontrar en forma presencial. A todos y cada uno de los grupos, de los conjuntos que participan, el mayor de los éxitos, mucha suerte y a disfrutar de esta gala que es la fiesta de la Gimnasia Argentina. Muchísimas gracias. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra, dejó el acento... Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra, dejó el acento... Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra, dejó el acento... Misionerita, un corazón canta, endevido amor, en el desayuno, en el desayuno, en el desayuno, en el desayuno, en la gama y en el desayuno. Misionerita, un momento en el desayuno, dará la íntimos a sentirlo, en la Gimnasia Argentina. En el primer lugar, parece un dolor. ¡Morré! En el tiempo de preparación es que en varios campes, entra en su cerebro, como en su tren, no hay una conducta natural. En el tiempo de preparación es que hace por lo que es posible levantar algo con sol y todo de amor. Por lo dentro de la cabeza, si quieres tu perro es mi princesa. Que disimula sus virtudes tantas son. En el tiempo de preparación es que en varios campos, si tienes algo que está logrado, necesitas daros con decisión. En el tiempo de preparación es que hay otra solución. En el tiempo de preparación es que en varios campos, no hay una conducta natural. En el tiempo de preparación es que en varios campos, no hay una conducta natural. Porque habla, acercas a Cristo todo un teóbecísimo... ¿Que yo qué? Es una roma. Me llaman el cabure Y a veces el guaraní Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací La polca y el chamame 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 ¡Gracias! 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 Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Abre tus ojos, mira hacia arriba y cruza las bolsas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Hola, soy Abigail Magistrati, integrante de la selección argentina. Quería mandarles un saludo. Muchos éxitos a todos los chicos y muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando no pase moda, tú me dejaste caer, ella me leva, llama la época mujer, ella me leva, tú me dejaste caer, ella me leva, llama la época mujer, ella me leva. Yo no llora, llora, por tu jefe, necesito de una buena jefa, oíste, goodbye. ¿Cómo evitar enamorarme así? Dicen que debes esperar Pero otra vez muero de amor por ti ¿Cómo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si otra vez muero de amor por ti Como un río va hacia el mar Es así, no lo puedo evitar No lo puedo evitar Debería a mí, solo pienso en ti Y otra vez muero de amor por ti Dicen que debes esperar Porque otra vez muero de amor por ti Y otra vez muero de amor por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambiar por la orilla Soy de una villa y disculpen en diablo en cualquier lugar Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, me diablo en cualquier lugar Mis saludos a quienes forman parte de Gimnasia para Todos Feliz de verlos en actividad nuevamente después de más de un año y medio muy complejo Toda mi energía para ustedes Disfrútenlo, besos Y espero verlos prontito ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!